La razón por la que Emilio Lozoya fue detenido en Málaga, España y no en San Petersburgo, Rusia, en donde estaba escondido es porque en este lugar, en Málaga, está un centro muy importante de la mafia rusa y debemos recordar que Emilio Lozoya estaba siendo protegido por ellos en esta huida de la justicia mexicana pero después de que Lavrov llegó a México, habló con el canciller Marcelo Ebrard y no dudo que con López Obrador, aunque no se lo comentó entonces hubo ya seguramente la orden del gobierno ruso a la mafia rusa para que lo llevaran o trasladaran a Málaga y bueno, ahí se diera la detención para que no se diera tan obvio que obviamente había una cooperación de los rusos pero precisamente por este lugar se confirma que los rusos ayudaron a México para detener a este ultra corrupto de Emilio Lozoya ya son las últimas existencias de la playera del ganso patriota compárala en la tienda oficial del Chapucero aquí abajo te dejo la dirección de la tienda y en la descripción del video también y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo Emilio Lozoya detenido, bueno es la noticia de hoy obviamente estaba en Málaga, yo hice un video ya en el Chapucero pero bueno, ya vale la pena señalar algo porque muchos preguntan, bueno, porque yo en el video que hice y bueno, la verdad es que debo decir que, repito, les dije que iba a caer Emilio Lozoya no fueron los españoles, fueron los rusos fue Lavrov el que lo entregó, fue Putin pero por qué está en Málaga y no lo atrapaban en Rusia ¡ah! porque en la costa mediterránea de España en donde está Málaga está un centro de la mafia rusa ¡ajajaja! y señalaba las notas y las fuentes de que Emilio Lozoya estaba en Rusia protegido por petroleras rusas y por la mafia rusa entonces todo, entonces aquí empieza a cobrar mucho sentido ¿no? obviamente después de la reunión que tuvo Lavrov con el canciller Marcelo Ebrard y tal vez López Obrador no lo podría descartar pues a través de la mafia rusa llevaron a Emilio Lozoya a Málaga y bueno, ya le dieron el tip, el pitazo a la policía española para que lo detuviera pero bueno, eso cobra todo el sentido del mundo finalmente, por esa razón fue detenido en este país y en particular en esta en esta región de España si uno, de vuelta, googleamos la mafia rusa en España bueno, hay mucha mafia rusa en España y están concentrados ahí ¿no? eso explica todo así que bueno, pues al final sí, 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 confirmado fueron los rusos los que entregaron a Lozoya a la justicia española, claro para que se extradite aquí a México líder de padres de niños con cáncer que por cierto es el que ha amenazado con demandarnos este peloncito, Israel Rivas es miembro activo del PAN bueno, ¿por qué no me sorprende este tipo de notas? creo que incluso tardaron mucho en señalarlo y revelarlo que finalmente, digo, y al margen de la angustia que está pasando su familia el trance por tener a una hija enferma aún así se ha politizado él lo ha politizado de una manera muy grave todo el tema del abasto de medicinas y bueno, ahora se sabe que bueno, tiene una agenda política una agenda panista el propio Fernando Oroña debemos recordar que señaló que él era locutor de la radio, de una radio pirata que huía dueña era una diputada panista así que, ¿por qué no me sorprende? ¿por qué no me sorprende? ¡Oh! Laura Zapata, tributo al amor y el desamor con Laura Zapata ¡Gibwee! Pase doble me pregunto ¿alguien iría a ver a Laura Zapata y pagar dinero para ello? la verdad es que yo no sé qué es lo que hace Laura Zapata ella es cantante sé que es actriz o es media actriz pero seamos honestos y lo digo con todo respeto la talentosa es su hermana Thalía la que tiene una hermosa voz es su hermana Thalía la que tiene una belleza es su hermana Thalía la que se casó con un multimillonario el dueño de Sony Music es su hermana Thalía la verdad es que ella sacó los buenos genes y Laura Zapata lo que sacó pues fue su ambición por la lana la fama perdida la recomendada porque Thalía obviamente la recomendó para pues algunos papeles y pues ahí está y ahora bueno pues finalmente es como que la vocera la mascota de Borolas no sé muy claro lo que podría ser pero ahí está Laura Zapata al amor y al desamor Polensky remete contra quienes buscan su propio partido a costa de Morena no entiendo porque Polensky lo que está haciendo de entrada es que ella está entregando candidaturas de Morena a expriistas e incluso a priistas está entregando candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León a una expriista que acaba de renunciar hace una semana o sea no es que tiene 10 años no 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 hace una semana renunció al PRI va a entregar una candidatura de la alcaldía de Pachuca Hidalgo de la capital a un expriista todavía a Canek Vásquez un alfil de Manlio Fabio Beltrones uno que fue líder juvenil del PRI o sea un y en particular un personero de un gran mafioso perista como es Manlio Fabio y así otros partidos entonces realmente ¿qué es la que está haciendo Jedkol? pues está realmente haciendo realidad todo esto que han venido vociferando los antiobradoristas que Morena se lo está convirtiendo en el nuevo PRI en el llamado Primor esa es la realidad Jedkol lo siento pero es verdad o sea y ya la gente de Morena está muy harta de esto Denise Dresser usa los feminicidos para golpear a AMLO con noticia falsa es cierto y es que Denise Dresser el día de ayer en el tema del feminicido y este del caso Ingrid que realmente impactó a todo México lo que sucedió empezaron los voceros como la de Denise Dresser y otros voceros como Loret de Mola como Van Pipe etcétera empezaron a decir ay es que el presidente López Obrador minimizó los feminicidios incluso él no quiere que hablan de los feminicidios y que hablen de la rifa eso es lo que quiere el presidente es completamente falso como señaló Denise Dresser aparece en su tweet no nunca 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 el presidente minimizó los feminicidios lo que dijo en esta mañanera señaló es que la prensa quería hacer más grande un tema o quería estar cambiando el sentido de propuestas por ejemplo de la fiscalía donde la propuesta de la fiscalía es que se atienda mejor el feminicidio y la presa está distorsionándolo por completo es lo único que dijo pero ahora si salen otra vez los voceros los mentirosos las fake news que bueno pues Benítez Dresser de reforma obviamente todo lo que escribe ella como que en automático sabemos que es mentira con la detención de Emilio Lozoya cobra relevancia ojo Lorenzo Cordo Valleline con la detención de Lorenzo Cordo cobra relevancia el caso de Odebrecht y el financiamiento ilegal de campañas ese vale la pena señalarlo ¿no? porque el presidente Obrador ya también tenía avisado y me acuerdo muy bien eso fue el primer indicio de que yo sabía que los rusos se iban a detener o tenía no sabía pero tenía indicios que iban a detener a Lozoya porque en una mañanera de manera inopinada Obrador habló de Lozoya y lo acusó no no lo acusó de agronitrogenados ni desvíos de Pemex que claro que hubo sino lo acusó de financiamiento ilegal a la campaña del PRI que de Odebrecht le pagó sobornos para que fueran a la campaña de Peña Nieto esto fue muy raro porque Obrador casi no se mete en estos temas dijo esto y dijo un hombre Emilio Lozoya que está fugado y todo el mundo lo sabe eso significa que el verdadero caso que va a empezar a surgir en México más que el de Pemex y los de Bios de estas plantas chatarras de fertilizante va a ser el de financiamiento ilegal a la campaña del 2012 de Peña Nieto y no solo del 2012 a pesar de eso ese ya fue un delito que prescribió pero en el 2015 2016 hay investigaciones en torno a esto y también hay financiamiento ilegal de lo mismo de una triangulación de recursos donde también está Odebrecht Emilio Lozoya y está Videgray y eso no es prescrito entonces este personaje también va a ser juzgado y perseguido porque permitió este financiamiento ilegal él no estaba en 2012 pero si estaba ya en 2015 2016 y entonces va a empezar a ser investigado y juzgado también por este tema Lozoya debemos recordar que también está siendo investigado por la FEPADE de Santiago Nieto y el INE y todas las cosas lo acabaron corriendo ya está Lorenzo Córdoba o sea este es un tema que va a empezar a generar más o sea Lozoya realmente no lo van a juzgar tanto por Pemex digo yo sé claro que obviamente el Pemex pero va a ser la 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 el juicio madre por así decirlo va a ser el desvío y la corrupción en las campañas porque ahí se fregan al PRI a Peña a Salinas a Odebrecht y a este güey a Lorenzo Córdoba encuesta en Morena Tatiana supera por casi 20 puntos aclara luz tan poquito no manche o sea si la tía Tatiana puede ser hasta presidente de la república van a decir que en su estado va le está tiene apenas lleva 20 puntos a la expirista digo no es que realmente no sé que tan bien o mal gobierna que tan popular sea o no pero es injusto es comparar como por ejemplo Messi con Cuauhtémoc Blanco digo no hay comparación es lo mismo no se puede comparar Tatiana Cloutier con ella la señora que ni siquiera la mayoría no sabe ni quién es en que todo el mundo todo México conoce a la tía Tatis y allá en Monterrey aún más en Nuevo León todavía más entonces es injusta esta comparación pero bueno lo cierto es que por esta razón si no está teniendo la candidata a Morena y Diego se lo da a la expirista que es lo que quiere hacer a esta señora entonces pues ya sabemos por dónde está más en qué lado de qué lado más cachicle la iguana si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección un correo electrónico que es lo que que te sirve